Evangelio del Día con Félix. Hoy es jueves 16 de julio del 2020 y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumines, nos des sabiduría, nos des entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Bueno hermanos y hermanas, primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. La senda del justo es recta porque tú, Señor, la allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Tú nos darás, Señor, la paz, porque todo lo que hemos hecho eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Acudimos a ti, Señor, en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo. Como una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada. Así éramos, Señor, en tu presencia. Concebimos y nos retorcimos, pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento. No le hemos dado salvación al país, no le han nacido habitantes al mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros, porque tu rocío luminoso y la tierra de las sombras dará a luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsarial número 101, responderemos todos juntos. El Señor tiene compasión de nosotros. Todos, el Señor tiene compasión de nosotros. Tú, Señor, reinas para siempre, y tu fama pasa de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, pues es tiempo de que te apiades de ella. Tus siervos aman sus piedras y se compadecen de sus ruinas. Todos, el Señor, tiene compasión de nosotros. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestra a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Todos, el Señor, tiene compasión de nosotros. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Todos, el Señor, tiene compasión de nosotros. Aleluya, aleluya, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos. Bueno, hermanos y hermanas, la primera lectura es del libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículos del 7 al 9, versículo 12 y del versículo 16 al 19. Repito, Isaías, capítulo 26, versículos del 7 al 9, versículo 12 y versículos del 16 al 19. El Salmo es el número 101. Repito, Salmo 101. En algunas Biblias puede ser 102. El Evangelio es Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Repito, Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Bueno, hoy estamos celebrando una fiesta hermosa en la iglesia. Nada más y nada menos que nuestra señora, estamos celebrando nuestra señora del Carmen, nuestra patrona en esta ciudad. Entonces, antes de comenzar, podemos decirle, rezarle una salve a nuestra madre. Por eso decimos todos juntos. Dios te salve, Rey mi Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, jibiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muestranse a Jesús, el fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulcísima siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Bueno, hermanos y hermanas, vemos que en esta primera lectura nos dice Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Entonces, tenemos que tener sed de Dios. Y esa sed la tenemos que calmar con Cristo. La tenemos que calmar con la palabra de Cristo, con las buenas obras. Hay mucha gente que está necesitada. Tenemos que hacer buenas obras. Y calmamos la sed del prójimo también. Podemos calmar la hambre, la sed del prójimo. Y podemos así desear al Señor en nuestra vida. Desear esa vida de buenas obras, esa vida de amor. Porque mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana. Porque tus mandamientos son la luz de la tierra. El mandamiento del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como nosotros mismos. Mandamientos del amor. Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y amar al prójimo como nosotros mismos. En esos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. En el Evangelio algo muy hermoso nos dice el Señor. El Señor Jesús nos dice vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Esto no va para cualquier persona. Va para todos. No va para una persona en especial, sino para todos. ¿Qué nos dice el Señor hoy? ¿Qué nos dice a vos, a mí? Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y así termina el Evangelio de hoy. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El yugo del Señor llevemos. Llevemos el amor hacia todas las personas sin importar la raza, sin importar la religión, sin importar el pueblo. Amemos al prójimo, al más necesitado, ayudémoslo. Amemos a nuestro prójimo necesitado también. Hagamos de cuenta que nosotros somos ese necesitado y nosotros necesitamos comida. El Señor nos va a dar comida espiritual. El Señor nos va a llenar espiritualmente si se lo pedimos. Y también ver al prójimo necesitando algo y darle de comer es uno de los primeros pasos para alcanzar la vida eterna. Que es lindo poder saber que el Señor nos dice vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. El Señor quiere que vayamos. El Señor nos dice vengan vengan nos dice nosotros los que estamos cansados agobiados sea por cualquier cosa del trabajo sea cualquier cosa espiritual sea cualquier cosa material vengan nos dice el Señor vengan a mí y yo les daré alivio dice el Señor el Señor nos va a dar alivio en nuestra vida y nos va a curar nuestras enfermedades tanto físicas como espirituales hay que pedírselo con mucha fe con mucha fe especialmente y pedírselo con paciencia con mucha paciencia y perseverancia bueno hermanos y hermanas que Dios los bendiga y los acompañe y terminamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén recen por las benditas almas del purgatorio y por los que han de morir los quiero mucho